¿Qué tal amigos de BPI TV? Establecemos este contacto de la ciudad de Barcelona, capital del estado Anzuategui, porque trabajadores de la salud están en la calle Francisco de Miranda, como son de protesta ante la falta de convenios colectivos y el pago de salarios mínimos. Esto a las afueras del Instituto de Salud del estado Anzuategui, pero para eso Giovanni Aguaracuto, él es el secretario general del sindicato de la salud, nos va a comentar y a desglosar también las peticiones que están haciendo el día de hoy. Mira, es lamentable lo que estamos viviendo, no solamente los trabajadores de Anzuategui, sino a nivel nacional. Hasta la presente fecha no nos han cancelado lo que corresponde a los meses de cetartique de enero y febrero. Y los otros es que hemos suscrito tres acuerdos con el presidente Saludán y todito lo ha dado por pie. Entonces, en este sentido, queremos hacer un llamado al secretario general de gobierno, Roger Ayala, para sentarlo lo más pronto posible, porque esto lo vamos a radicalizar y vamos a seguir la protesta en los hospitales y los ambulatorios, porque no podemos seguir más que se siga tampoco con un acoso laboral. Bien, ¿me puede desglosar los tres acuerdos que tuvieron con la directiva y también cuántos empleados se verán afectados ante esto? Mira, uno de los acuerdos era que se iba a nombrar una comisión donde estuviera la gobernación. Saludan los bandidos diputados y los sindicatos para ir a la UNAPRE, para determinar qué es lo que pasa con la deuda de los trabajadores, porque la gobernación dice una cosa, el gobierno general dice otra cosa y no sabemos quién creerlo. Por eso es que queremos que se nombre una comisión integrada por los diferentes sectores y nos vamos a Caracas y terminamos este conflicto. ¿Cuánto tiempo esperan para que le den respuestas desde la directiva? Lo más pronto posible. Si hoy nos reunimos con el secretario general de gobierno, en la próxima semana estaremos viajando para Caracas. Muchas gracias. Vamos a comenzar también con Edison Hernández, él es también miembro del sindicato de acá, y nos va a comentar sobre denunciaban hostigamientos laborales también y también una situación irregular en la proveeduría de medicinas. Sí, bueno. Edison Hernández, delegado de Prevención y coordinador general del Movimiento de los Trabajadores del Sector Salud y el Sector de Sátegui. Hoy nos encontramos aquí por las inoperabilidades que están padeciendo los trabajadores del Sector Salud, ya que nos deudan dos tiqueras que son salarios de hambre, de miseria, y aún así no nos los pagan. También haciéndole un llamado al gobierno regional, al secretario de gobierno regional, que se aboque a la problemática de los trabajadores, que de una buena vez nos sentemos a conversar, ya que antiel eran los rojitos, pero hoy son ellos que están actuando de manera irregular, de manera irregular hacia los trabajadores, acosando a los trabajadores, como tenemos el caso de esta compañera. Francis Morales, una compañera de proveeduría, sometiendo, humillando y pisoteando a la clase trabajadora. ¿Quién dijo esto? Cambiando como le da la gana a una trabajadora, a una trabajadora cambiándola de su puesto de trabajo por gusto y placer. Oye, esto es absurdo, esto es algo que está sucediendo y que está cadeciendo en el mandato de aquí del gobernador del Estado, de estos acosos laborales. Decía Antier, era el triple, hoy es el cuadruple, pues, del acoso laboral que está existiendo aquí en el Estado de Anzuategui con los trabajadores del sector salud, que estamos trabajando en condiciones infrahumanas, que tenemos unos salarios de hambre por un gobierno nacional que se hace llamar obrerista, pero es antiobrerista porque ya que está aniquilando a la clase trabajadora. El único objetivo es aniquilar a la clase trabajadora. Entonces le hacemos un llamado al gobierno regional, que si también es partícipe de aniquilar a la clase trabajadora, que se ponga derecho con la clase trabajadora, que ya basta de hostigamiento, que ya basta de los maltratos, que ya basta del acoso laboral. Declaramos hoy cero acoso laboral contra un compañero del sector salud. Bien, además, además, vamos a conversar con la señora también, por favor, vamos a conversar acá. Nombre y apellido, por favor. Selenio Hurtado. Señora Selenio, ¿nos puede puntualizar su caso? Bueno, este, ayer me dirigí a mi trabajo y después que hice mi trabajo, la señora me dijo, mira, te mandaron a llamar de saludán, de recursos humanos. Entonces, de verdad, no le pregunté nada para qué me mandaron a llamar ni nada. Cuando llegué aquí, bueno, me conseguí con la sorpresa que fui cambiada y ella no me dijo a mí nada. Yo no le he dado motivos a ella, yo siempre he estado cumpliendo con mi trabajo, pues. ¿No le dio ningún tipo de motivo? No, nada. ¿Y hasta el sol de hoy ha tenido reunión con usted? No, nada, ni siquiera me dijo nada, nada, nada de reunión, nada, nada, nada. ¿Cuál es su exigencia el día de hoy? Bueno, mi exigencia es quedarme en mi trabajo, en mi sitio de trabajo. De verdad, yo no, si yo le hubiese dado un motivo o algo por el estilo, pero de verdad, no le he dado ningún motivo a ella. ¿De no contar con eso, qué hará? Bueno, no sé. Tomaré dos mensajes gratis. Claro, porque de verdad, yo no le he dado motivo a ella, pues, para que ella me cambie. ¿La inspectoría de trabajo? Finalmente, de no contar con una respuesta pronta, ¿qué harán en este sentido? Bueno, me dirigía a la inspectoría de trabajo, pues. Muchas gracias. Eran, entonces, denuncias de trabajadores de la salud, quienes están acá, trancando una calle de la ciudad de Barcelona, capital de Estado de Anzuategui, a escasos metros del Instituto de Salud del Estado de Anzuategui. Ellos, entonces, exigen que se puedan cancelar lo que es el bono alimenticio y también salario. Si desde hace más de dos meses que no se cancela, de no contar con una respuesta, el objetivo principal es, entonces, seguir con esta protesta y también para restituir a la directiva del Instituto de Salud del Estado de Anzuategui. Información que aportamos desde esta zona oriental y con ella los invitamos a que continúen con las programaciones de BPI TV. Por lo tanto, me despido. José Roberto Ramírez, desde el Estado de Anzuategui. Gracias.